más de uno nos sacamos una foto y salimos bien pero sin embargo aparece algo atrás que no queremos que nadie vea o quizás nos pasó que no hemos sacado una foto donde salimos bien pero sin embargo justo pasó algo o alguien si te sentís identificado con esta foto y querés borrar lo que apareció de repente por los objetos que no quieres que nadie vea entonces quédate porque éstas son las cinco apps para eliminar objetos en las fotos en el puesto número 5 tenemos a snap si una aplicación con la que vamos a poder eliminar objetos cuando la abramos vamos a seleccionar una imagen de nuestra galería por ejemplo esta que tengo aquí la voy a seleccionar y le voy a mostrar cómo se elimina un objeto supongamos que queremos eliminar el objeto que se ve ahí al fondo un tupper verde que se ve ahí el fondo entonces vamos a ir a corrector que está al lado de pincel bien esta función lo que va a hacer es eliminar los los objetos entonces hacemos clic en corrector vamos a hacer un poco de zoom bien que queremos eliminar entonces este tupper verde entonces vamos a comenzar a marcarlo como ven con el dedo y como ven va desapareciendo estaríamos borrándolo sacándolo de la foto bien y sin alterar la foto joven ha quedado como si nunca hubiese estado allí una vez que ya lo tengamos listo joven ya ha quedado el objeto borrado le damos en guardar y si queremos también podemos agregarle algún filtro a la foto bien para que no se note que había un objeto allí por ejemplo le doy esto este filtro y como ven la foto va a quedar de siguiente manera en el puesto número 4 tenemos a pixel retouch cuando abramos la aplicación nos va a salir lo siguiente el cual este vamos a abrir el álbum y vamos a elegir aquella foto en la que queremos borrar el objeto que haya salido en la foto bien entonces vamos a abrir el álbum y ahora buscamos la foto que queremos bien por ejemplo voy a elegir esta una vez que cargue la imagen no va a salir la foto y debajo van a tener van a aparecer unas ciertas opciones nosotros vamos a usar la de eliminación de objetos bien esta es la primera entonces supongamos que queremos eliminar a estos chicos que están jugando la pelota aquí en el fondo lo vamos a comenzar a marcar bien como están viendo ahora le vamos a dar aquí en donde dice go y como ven vamos a ver que se van a eliminar bien por ejemplo aquí me quedó la pista de este chico entonces le doy otra vez en go lo marco y le doy en go y como ven ha desaparecido ya de la foto y lo hemos hecho sin alterar la foto bien ahora para verlo aún mejor podemos ver un caso en donde queramos eliminar un objeto que esté delante entonces por ejemplo voy a buscarnos una una foto donde tenga un objeto adelante por ejemplo esta bien que están viendo ahora mismo supongamos que queremos eliminar al perro entonces vamos a marcarlo bien y lo vamos a ir haciendo de a poco lo vamos a ir eliminando le vamos a ir la ring go y lo vamos a ir eliminando a trozos bien como ven ya ha desaparecido la cola ya así que entonces podemos ir remarcándolo por los bordes y lo vamos a ir eliminando de a poco y como ven así lo vamos a ir eliminando marcando lo de los bordes y le vamos a ir eliminando de a poco bien así que esta aplicación la pueden conseguir en la play store 100% recomendable en el puesto número 3 tenemos a you can perfect cuando abramos esta aplicación nos va a salir esto y le vamos a ir a donde dice edición de foto bien entonces una vez que hagamos clic se nos va a abrir la galería vamos a seleccionar la foto que queremos eliminar un objeto por ejemplo en esta foto voy a eliminar a la chica que está en el fondo bien vamos a eliminar a esta persona entonces vamos a ir vamos a buscar entre las opciones de abajo vamos a ir a este que dice el pincel mágico eliminación de objetos pronto y nos vamos a ir marcando a la chica vamos a ir marcando lo por completo bien una vez que ya tengamos todo marcado le vamos a dar en aplicar y nos va a comenzar a eliminar el objeto o sea la persona bien y como ven ha desaparecido podemos borrar estos pequeños detalles que han quedado todavía bien para que luzca como si no hubiese habido nadie ahí le damos en aplicar esperamos un segundo y vamos a ver como mágicamente ha desaparecido ya la chica bien la verdad que la eliminado por completo y la foto ha quedado como si no hubiese estado nadie ahí bien ahora si le doy en deshacer van a ver como aparece de nuevo la chica bien bien ahí ha quedado la foto de donde dice hacer y ha vuelto a estar la verdad es una aplicación 100% recomendada en el puesto número 2 tenemos a esta aplicación que se llama rainbow object que es igual a pixel retouch bien entonces es igual vamos a abrir el álbum y vamos a poner la foto que queremos eliminar un objeto o eliminar algo entonces supongamos que queremos eliminar este garabato que está aquí bien entonces vamos a ir eliminación de objeto y vamos a marcar todo el garabato le vamos a dar en go bien marcamos todo por completo le damos en go y vamos a ver cómo desaparece bien la aplicación es igual que el pixel retouch tiene una precisión más o mejor como ven ahí ya ha desaparecido todo el garabato ahí voy a eliminar también este que está aquí en este costado bien le voy a dar seleccionar le damos en go y como ven ahí se ha eliminado en el puesto número uno tenemos adobe photoshop fix es una aplicación que tiene funciones mucho mejores que las anteriores apps que he mostrado y la verdad que está bastante buena pesa mucho más la pueden conseguir gratis en la play store y es la mejor de todas bien espero que este vídeo le haya gustado y le haya servido todas las apps mostradas aquí la van a conseguir en la play store y totalmente gratuitas así que no olviden suscribirte dejar tu like y nos vemos hasta el próximo vídeo y